Pues bueno, la tarde de ayer, Leti Calderón lamentablemente sufrió un aparatoso accidente, con ella estaban sus dos hijos y también viajaba con una enfermera, cuando un camión de redilas invadió el carril donde viajaba Leti Calderón, lamentablemente, pues bueno, están ahorita, ya afortunadamente ya salieron del peligro, pero bueno, el accidente estuvo penoso. La más grave fue la enfermera, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, y los hijos también, porque Luciano tiene golpes en las manos y en los pies. También Luciano se le abrió, fíjate, la cabeza, tiene problemas en las cervicales, también presenta un problema en la lengua y requirió de una cirugía plástica. Por el levantamiento de cuero cabelludo. Así es, Carlos también tuvo desplazamiento de cadera, él no va a poder caminar en 60 días, lo cual es súper lamentable. Pobre, pobre. Los niños están conscientes, afortunadamente, los niños no traían el cinturón de seguridad, eso lo reveló Juan Collado, ex marido de Leti Calderón. Los tres ya están fuera de peligro y bueno, la enfermera sí está internada, también ella sufrió, pues obviamente... Fue la que sufrió más golpes, ¿no? Exactamente. Juan Collado, pues obviamente platicó, mandó información y demás, y Leti sufrió un esguince en el tobillo derecho, no tiene otra lesión más fuerte, eso lo confesó el doctor Manuel Borbolla, que fue el doctor que lo estuvo atendiendo, ahí en el hospital de San José. Iban para Guanajuato, ¿no? Exactamente, iban de Querétaro a Celaya. Ah, a Celaya. Iban a estar un hermano de Leti que vive por allá, y se la travesó una camioneta, no, 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 creo que pusieron la camioneta, que fue la culpable de este percance. Así es, y quedó todo en mal estado la camioneta de Leti, yo creo que es para hacer conciencia este, de que los niños independientemente deben... Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo de seguridad. Y ahorita que está de puente todo el mundo que va en carretera, que va saliendo, que va a salir mañana, por favor, pónganse el cinturón de seguridad, todos, 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 y mucha precaución, porque también hay mucha gente, de repente, que va manejando, con el alcohol en la mano y demás, o van con el celular, porque también ves muchos accidentes, con el celular, por ir jugándole el chistoso, muchas veces terminan en accidentes trágicos. Oye, un beso a Leti Calderón y a sus niños. Deseamos lo mejor a Leti Calderón. Así es, y fíjense que la actriz ayer tuiteó, cuando ocurrió este accidente, ella tuiteó y pidió una oración para sus hijos, explicando que después, pues, nos diría qué pasó, dice que una oración no está de más, y dice que la oración vaya no está de más, y que, pues, sus hijos ya están mucho mejor. No alcanzas a leer, ¿verdad? No alcanzo a leer, ahí lo leen. Ya te hace falta vista, Max, para que leas mejor tu nieto. Ay, como las vendes tú a la comisión. Como debe de ser, no, 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 ya te hace falta.